En el mundo hay personas que no merecen ser llamadas personas Que no tienen, eso parece, un sentimiento de culpabilidad Que enferman las calles y arruinan a la sociedad Que venenan mentes ajenas y se ocultan en la oscuridad A su represa, a su iglesia, a su libertad, a su policía A su trabaja, a su enferado, o de la del Estado, o de la nación A su propia tiene, como es suerte, a su libertad, a su legalidad Sin detalles, sin desciendies, a la gente de la ciudad Ahora no puede dar Después hablan de libertad, porque manejan la voz Como la gente de la vida, en el boca de tu corazón Y si estás en el tiempo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo En el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo Y así no tiene su protección Sin detalles, sin desciendies, sin desciendies, sin desciendies Sin detalles, sin desciendies, sin desciendies, sin desciendies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!